Compañeros, buenos días, aquí el servidor Víctor Bugarín, aquí vinimos a asignar a Cochupetas, al famoso Cochupetas. Ahí les va el estumen del día de ayer. Llevamos una entrada para Don Memo Maínez del partido Magdalena. Muy agradecido por la oportunidad que me dio para cuidar a sus animalitos, no nos fue bien, para mí nos fue pésimo. Bueno, quedamos dos, una, una. La primera salimos en contra de mi gran amigo y ex socio Clark. Hice un video antes con Clark que si bien me ganaba, yo le iba a decir Daddy, que es papá, en inglés, por un año. Y si yo le ganaba me tenía que decir Papi por un año. Entonces, porque hay confianza y así nos llevamos. Estuvo muy dura, entrando me da costilla, y cortilla, parta y ala. O sea, la verdad, lo trae muy cortador a Clark. El amigo regresa y lo mata. Entonces, se gana la pelea. Entonces, yo publico que le gané a mi ex socio. Hubo gente que lo tomó mal. Quiero explicar la cosa. Yo no lo hice con mal afán, ni para ofender, ni para insultar. Yo, cuando yo pierdo una pelea, yo siempre le doy la mano a quien me la gana. Porque se juegan los gallos, no es la amistad. Porque yo no tomo personal si alguien me gana la pelea. Lo tomo personal con mí mismo porque si no hice las cosas bien, entonces yo no tomo personal. Yo soy duro con mí mismo, pero no le voy a decir mal a la que me la ganó. O estar enojado con esa persona porque él le hizo mejor las cosas y me la ganó. Entonces, quería explicar esa parte que yo le he aprendido mucho a Clark. Sigue siendo mi mentor, uno de mis mentores. Sigue siendo uno de mis grandes amigos. Yo sigo pensando que es uno de los mejores cuidadores y creadores y punteadores que hay ahorita. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Estoy agradecido con él por lo que me ha enseñado porque sí me ha enseñado muchas cosas. Entonces, quería aclarar este punto. La segunda pelea se juega muy bien. Se gana menos de un minuto. El gallo cortando muy, muy, muy bien. Salió limpio. Un acilito de Domemo. Y la tercera, salí contra mi gran amigo Michael Séndez. Un partido muy duro. Un paseo muy duro. También es uno de mis maestros y de mis mentores que siempre me ha ayudado. Con la punteada, la cuida. Y salí contra él. Y la pelea muy dura. El gallo cortando. También el gallo cortando. Y se hizo tabla la pelea. La cuarta se pierde. Íbamos cinco con dos y media. Y tres con tres. Y se pierde la pelea. Quedo contento con el partido. Con Domemo. Con sus gallos. Creo que algunos de los gallos eran de Landy Robertson. Muy, muy finos. Muy castudos. Quedo contento con mi equipo de trabajo. Con mi pastores Neto. Giovanni. Kevin. Quedo muy contento con Beto Héctor Peña. Beto Peña, perdón. Muy contento con él también. Hizo muy buen trabajo. Quedo descontento con mí mismo. Porque sí hubo errores. Que ya los escribí. No voy a pasar. La gente va a decir. Ah, ya vas con tus pinches excusas. No son excusas. Son cosas. Entonces, para mí, yo aprendí lo que hice bien y lo que hice mal. Lo que hice bien lo voy a hacer mejor. Y lo que hice mal lo voy a corregir. Entonces, pues ahí estamos, compañeros. Se gana y se pierde como todo. Como les digo, no estoy contento con mi trabajo. Estoy muy agradecido y contento con el trabajo de mi equipo. Y del creador y el partido de Domemo. Muchas gracias a José también. Ayudando, ahí el mano derecha de Domemo. Muy agradecido con él. Con el médico también. Bien, entonces, pues ahí estamos. Un saludo a mi amigo James por toda su ayuda. Steve, Jason, mi amigo Todd, mi amigo Andrew. Todos son amigos, mentors míos. Mi amigo Billy Bingham. Quienes me ayudan mucho con la cuida y con el conteo. Como les digo, hay mucho lugar para, aquí mucho lugar para aprender y para mejorar. Entonces, esto no me aguita, no tengo aguitado. Estoy enojado con mi miedo porque hubo errores, eso sí. Pero estoy contento porque traigo buen equipo y vamos para adelante y vamos a hacer un partido de primera. Entonces, ahí estamos, compañeros. Pues muchas gracias. Dios me lo bendiga a todos. Ahí estamos para servirles. Y por favor, comenten y comparten. No, 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 no